Bienvenida a María Gusta Calle. ¿Qué problema fue el que tuvo para llegar acá? Un taxi. Las carreteras de Manaví realmente son bastante malas y por venir rápido se le dañó una llanta. Bueno, ya ves, gracias por contar esos avatares diarios. Segundo, María Gusta, ¿de dónde salieron todos estos insumos que hemos leído para la definición que ustedes hacen del concepto de soberanía? ¿De qué se nutrieron para llegar a esta definición? Nos nutrimos en muy buena parte de los aportes que nos han dejado más de 60, 70 grupos que nos han visitado, jóvenes, gente de la tercera edad, indígenas, gente de cultura. Pero también nos nutrimos de las historias de todos nosotros. En la mesa de soberanía estamos gente que hemos venido luchando por la libertad del país, por un país soberano, por una nación donde quienes nos autorregulemos, nos definamos, manejemos el poder, seamos nosotros los ecuatorianos y no desde afuera. Sobre esta definición, María Gusta, los televidentes han comenzado ya a mandar preguntas, enseguida Gabela era la suya. Dice una de ellas, estoy aquí buscándolas y a veces las he extraído. El Estado es la nación política y jurídicamente organizada. Si se reconoce la existencia de naciones, cosas que ustedes hacen en este texto que ya leímos, se pueden crear nuevos estados. Yo creo que ahí, a ver, la primera cosa es que este es un concepto que no es un texto constitucional. Es un concepto del que van a salir los articulados. Claro. Esto es lo fundamental. Lo he aclarado. Ya. Segundo, ¿no cree que entraña ese riesgo? ¿Qué dice la pregunta? Sí. No entraña ese riesgo. Yo creo que aquí hay que cambiar. Y esto, yo le oía en la entrevista antes de un momento, que obviamente de aquí hay muchas cosas. Es un concepto en construcción. Es algo con lo que podemos cambiar. ¿Piensan que esto es...? No, 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 para nada. Yo no sé. El suma con laudio. Ok. No, no, no. Vamos con otra pregunta. De las naciones, sí. Debería decir nacionalidades a mi juicio. Ok. Porque es otra cosa. Sí, sí, sí. Ah, pero ahí es peor. Tenemos una sola nacionalidad, María Augusta, la ecuatoriana. Tenemos varias naciones. Tenemos una sola ciudadanía. La libertad tiene un ingrediente esencial que es la libertad, dice Gustavo Barquea Cabezas. Y no hay libertad, no el de aquí, Gustavo Barquea Cabezas. Y no hay libertad cuando quieren imponer la forma de vivir con el proyecto de país. Queremos imponer la libertad para poder vivir. Y eso no es imponer. Gabriela Maher, te escucha María Augusta Calle. Gracias. Carlos, señora asambleísta, buenos días. Una parte del concepto de soberanía dice textualmente, salvaguarde la plena integridad de nuestro territorio. Mi consulta es, la Convemar, que se trata mañana en la asamblea, reduce nuestro mar territorial de 200 a 12 millas. ¿Usted se opondrá a ella entonces? Mañana vamos a tener un foro de la Convemar para abrir los criterios a favor y en contra. Hay varias opiniones al respecto. ¿Cuál es la suya? No reduce el mar, la soberanía sobre las 200 millas. Reduce a 12 millas la soberanía absoluta y da 178, el resto hasta llegar a 200 millas. 188 sería. 188 millas de zona económica exclusiva, que es una soberanía también sobre el sitio. En ese punto habría que saber que el mar no es solamente el agua, son también los recursos que hay adentro. Pero yo quiero aclararle algo. Mañana vamos a organizar este foro para tener todos los conceptos. Y la única bandera que tenemos por delante, en la que estamos viendo, es la del Ecuador. No tenemos ninguna definición al respecto. Queremos escuchar todo lo que nos digan y después tomaremos una decisión. Otra cuestión, esa definición de soberanía, que textualmente dice, estimula nuestra integración con los países andinos. En función de eso, por ejemplo, ¿podría permitirse la libre circulación o paso de colombianos y peruanos por nuestra frontera sin exigir ningún requisito? Yo creo que sí. Eso se quiere decir con ese punto. Sin embargo, debo decirle que... Me voy a sacar esta... Me escucho yo nuevamente. Me alegro, me alegro. Otra, que protesta, está bien. Sin embargo, debo decirle que ese tema iría en el articulado sobre el que vamos a discutir en estos días dentro de la mesa. Muchas gracias. Esperamos que para la próxima semana esté listo ya el articulado con las definiciones exactas de cómo se aplicarían estos grandes conceptos. Muchas gracias. Carlos. Ahora sí se puede quitar el audífono. Sí, sí. Yo también le he de esto. Yo también le he de esto a María Augusta Calle. Primero, por explicar algunos conceptos que llevaron a este que está en construcción, dice. Ojo, puede recibir aportes, críticas y ser perfeccionado, soberanía. Y segundo, por rebelarse ante el apuntador. Gracias por entender. Cuando prosigamos, Tania Armida, antes de esto.